Buenas tardes, tu paciencia es incomiable, sabíamos que esto iba a suceder así, pero miren, nos sentimos bien con donde estamos, de verdad que si, yo estoy aquí para decirles esta noche que creemos que vamos rumbo a ganar estas elecciones. Sabíamos, por el voto anticipado y el voto por correo sin precedente, que iba a tardar un rato, vamos a tener que tener paciencia hasta que acabe el ardo trabajo de contar los votos, hasta que se cuenten todos los votos, todas las boletas. Pero nos sentimos bien, nos sentimos bien con nuestra posición actual, creemos que ya hemos ganado Arizona, tenemos confianza en Arizona. Además, nos acaban de dar Minnesota, nos la cantaron y seguimos compitiendo por Georgia, aunque no es lo que esperábamos. Y tenemos un buen presentimiento respecto a Wisconsin y Michigan. Y por cierto, va a tardar la cuenta de los votos, pero vamos a ganar en Pensilvania. Gente en Filadelfia, en el condado de Allegheny, Scranton, no se dejen llevar por lo que parece, no podemos saber los resultados, aunque tal vez los tengamos mañana en la mañana, pero como he dicho desde el principio, vamos a tardar un poco más. No nos toca ni a mí ni a Donald Trump declarar quien gana las elecciones, eso lo decide el pueblo estadounidense. Pero tengo optimismo respecto a este resultado. Quiero darles a todos ustedes las gracias por salir a votar en estas elecciones. Y por cierto, Chris Cruz y los demócratas, felicidades aquí en Delaware. John, gobernador, sí, y todo el equipo, caray, bien hecho. Estoy agradecido con los trabajadores de casilla, los que hicieron cambaseo, todos los que participaron en el proceso democrático. Doy gracias a todos mis simpatizantes aquí y en toda la nación. Gracias, gracias, gracias. Y gente, me lo han oído antes. Cada que salgo de casa de mi abuelo, digo, Joey, mantén la fe. Así me decía mi abuelo. Y mi abuela me decía, propágalo, Joey. Señores, esta la vamos a ganar. Gracias, gracias, gracias. La paciencia de ustedes es sensacional.